nefasto así describe stefani salas a fernando frade una fuente consultada por las estrellas reveló los sentimientos que salas tiene por el hombre que distanció a silvia pinal y silvia pasquel a casi una semana de la transmisión del último episodio de la bioserie silvia pinal frente a ti varios integrantes de la dinastía siguen protagonizando titulares de la prensa nacional ahora una fuente que pidió permanecer anónima consultada por las estrellas aseguró que luego de tres décadas de que silvia pasquel se divorció de fernando frade quien fuera expareja de silvia pinal stefani salas lo recuerda como alguien nefasto a sus 14 años salas no lograba entender como madre e hija pudieron enamorarse de un mismo hombre explicó la fuente además asegura que para salas fue difícil el largo periodo en el que no pudo ver a su abuela la vivió del nabo porque era muy difícil de creer que madre e hija se enamoraran de un mismo hombre dejó de ver a su abuela un rato y está segura de que su padre mickey salas la hubiera ayudado mucho pero ya había fallecido compartió la fuente además aseguró la nieta de pinal se convirtió en un pilar fundamental para el estado emocional de pasquel quien en aquella época 1987 también enfrentó la muerte de su hija viridiana margarita frade nombre que la pequeña de dos años de edad heredó de su tía viridiana a la triste quien falleció en un accidente automovilístico en 1982 no la quitabas a stephanie del lado de pasquel si de por sí pasquel estaba pasando un mal momento no iba a permitir que le quitaran a su hija pasquel se agarró mucho de stephanie y ella tampoco la quiso dejar sola porque quién sabe qué hubiera pasado stephanie sintió que tenía una misión ahí con su mamá de ayudarla y estar con ella declaró la fuente la fuente también hizo referencia al carácter fuerte que caracteriza a la espinal pues aseguró que hablar con su madre sobre el error que cometía al estar con frade en ese entonces no serviría de mucho por lo que no le quedó más que aceptar la situación por mucho que le dijera stephanie a silvia pasquel la iba a mandar por un tubo entonces no le quedó más que resignarse a aceptar la situación dijo la fuente sobre la convivencia diaria con fernando frade la fuente asegura que stephanie salas de 49 años tenía muy bien marcada la línea entre ellos y no tenía reparo en ponerlo en su lugar pues no lo consideraba parte de la familia con su mamá stephanie tenía una alianza y con él fernando frade era más bien como tú allá yo acá tú pinta tu raya y a mí ni me digas nada porque no eres ni mi papá ni nada de mí ella si lo ponía en su lugar relato la fuente dijo que la audiencia puede juzgar a silvia pasquel por la decisión que tomó en esos años de casarse con la ex pareja de su abuela silvia pinal pero que es necesario ponerse en los zapatos de su madre para entender las razones ella cree que hay que saber perdonar a los hijos hay que saber perdonarlos por mucho que te puedan fallar siempre dentro de una madre va a existir el perdón stephanie dijo que hay que ponerse en los zapatos para entender muchas cosas porque todos pueden juzgar pero vívelo solo el que lo vive puede decir lo hice mal lo que sea pero lo hice por esto declaró la fuente stephanie salas dijo la fuente considera esa etapa en la vida de la dinastía penal como una de las más difíciles su bisabuela maría luisa hidalgo también sufrió mucho stephanie dejó de verla fue una época de oscurantismo total que ella no se lo desea a nadie porque todo el mundo ahí sufrió al no poder estar juntos gracias por visitarnos manita arriba y comparte si te gustó el vídeo deja tu comentario aquí abajo síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo